Música Como quien no quiere la cosa Patea las piedritas de cote con el empeine La siente cuesta abajo y la espía de reojo Como quien reloje impasible el tiempo de una rodada Y saborea con vértigo ese destino de abismo Despertó y tomó la calle en un acto de ansiedad Aún estaba dormido Se decía que andar traería el sentir No hay dolor sin consuelo Se acercó al puesto de flores y el aroma de jardín Lo atravesó como un fantasma La florita ni lo vio ni le habló Pero igual se sintió vivo al pensar Pensar que las flores solo son para los muertos ¿O será que es un fantasma inadecuado? Y encaró la avenida en total libertad Y cerrando los ojos hizo un salto mortal Y en un instante vio proyectada su vida En principio y final Remontó un vuelo incierto Y al fin se estrelló Contra la realidad Desperto y tomó la calle como una necesidad Aún estaba mareado Manotazo de ahogado Domingo irreal No hay dolor sin sosiego Y encaró la avenida en total libertad Y cerrando los ojos hizo un salto mortal Y en un instante vio proyectada su vida En principio y final Remontó un vuelo incierto Y al fin se estrelló Contra la realidad Y en un instante vio proyectada su vida Y en un instante vio proyectada su vida Los fantasmas no sangran Sangran los inadecuados Los de la muerte romántica Poética Ególatra Los que ruedan cuesta abajo En lugar de avanzar Los que ven el abismo Como quien mira el mar Y comenta Que lindo che Parece una postal Con un instante vio proyectada su vida Y en un instante vio proyectada su vida Gracias.